Puedo ser como acero y a la vez como un cristal Parecer entero y ser la mitad Frío como el hielo, tanto que puede quemar Puedo ser principio o ser el final Como lluvia en el sol, un cobarde sin temor Blanco y negro el color, soy problema y solución Y yo, puedo ser complicado Pero tengo en mis manos Una luz que ilumina lo que nadie te ha dado Sé que soy complicado Y aunque vuelva al pasado Puedo abrir las ventanas que tienes cerradas Tu corazón Como un grito en silencio Calma en plena tempestad Miento al ser sincero, eterno y fugaz Como el dulce dolor Que se enreda en el amor Como el sí cuando es no Tan despacio y tan veloz Y yo, puedo ser complicado Pero tengo en mis manos Una luz que ilumina lo que nadie te ha dado Siempre soy complicado Y aunque vuelva al pasado Puedo abrir las ventanas que tienes cerradas Soy tu recuerdo imprevencible Una verdad invencible Que no gana ni sabe perder Sé que soy complicado Pero estoy a tu lado Puedo darte mi vida Lo que nadie te ha dado Sé que soy complicado Y aunque vuelva al pasado Voy a abrir las ventanas que tienes cerradas En tu corazón En tu corazón